¿Qué es la reina Leticia? La reina Leticia está empeñada en cambiar su imagen pero le cuesta cuando de comulgar con el pueblo se trata. Ya le había pasado a la reina Leticia en un par de ocasiones su falta de empatía con el público en actos en la calle como cuando protagonizó el escándalo en la catedral con la reina Sofía. Esa vez fue víctima del descontento de la gente quien le gritaba a la reina Leticia su bronca por lo vivido y salió a respaldar fuertemente a Sofía, la reina de corazones. Otra ocasión donde quedó en evidencia la reina Leticia fue cuando retó delante de todo el mundo a su escol. Ahora, en su intento de acercamiento junto al rey Felipe que los llevará por todas las comunidades autónomas a lo largo de las próximas semanas, la reina Leticia dio dos pasos en falso. Todo arrancó en las palmas de Gran Canaria con una visita a la Casa Museo de Pérez Galdós y un recorrido por el paseo de la playa de las canteras. Ahí la reina Leticia cometió el error de darle una orden al rey Felipe para que se relajara ante la exposición pública. El ya tristemente célebre, Apóyate en la barra. Y el segundo paso en falso, fue cuando desilusionó a un comerciante local, entusiasmado con su presencia histórica, la reina Leticia había sido esperada por el buen hombre, quien quiso convidarle el jamón que había preparado para la ocasión, pero la dieta estricta pudo más y se lo rechazó en seco. Gracias por ver el video.